Hoy, yo quiero además de agradecerle su presencia, compartir de manera breve, y no sabía del video, por eso lo del récord, pues ahí lo traigo también en el mensaje, las cinco razones por las que yo considero que es muy importante que nos organicemos para que nadie se quede sin votar el próximo 2 de junio. Evidentemente tiene que ver con el futuro de Ciudad Juárez, pero también tiene que ver con el futuro de todo el país, de todo México. La primera razón, no puedo poner la imagen formal, es agradecerle al presidente López Obrador todo lo que ha hecho por este país. Nunca se doblegó ante el poder, y vaya que el poder no lo quería, pero él siempre siguió adelante. El 2 de junio es una gran oportunidad para ir a decirle al presidente, gracias por pensar en que primero los pobres, por darle a la gente los programas sociales que verdaderamente apoyan a combatir la pobreza. La segunda razón es que estamos ante la oportunidad de tener a la primera presidenta mujer de toda Norteamérica, pero no se trata solamente de que sea mujer. Una mujer preparada, capaz, con toda la experiencia y la capacidad de sacar a nuestro país adelante. La tercera razón es que necesitamos apoyar a la doctora Sheinbaum con el plan C. Necesitamos votar o todo Morena, o también votar todo PT, porque necesita la doctora Sheinbaum tener una mayoría en la Cámara de Senadores y una mayoría en la Cámara de Diputados que no se vayan a atrever a dar marcha atrás. La cuarta razón, tenemos que seguir cambiando nuestra ciudad. Y esto que les voy a decir, grábenlo muy bien, y lo pueden ustedes revisar de cualquier manera para que vean que les estoy diciendo la verdad. Cuando se compara lo que ha hecho nuestro gobierno municipal con lo que falta por hacer, la verdad de las cosas es que falta muchísimo por hacer. Pero cuando se compara lo que hemos hecho contra cualquier otra administración en la historia de Juárez, nadie nos ha ganado. Somos la administración que más calles ha pavimentado y repavimentado en la historia de Juárez en un periodo de treinta y dos meses. Somos la administración que más ha invertido en la educación en la historia de Juárez. Más de cuatrocientas escuelas públicas han sido intervenidas por parte del gobierno municipal. Somos la administración que más títulos de propiedad ha entregado en la historia de Ciudad Juárez. Tenemos récord en todos los rubros. Hemos hecho más que cualquier otra administración. Y ¿saben qué? Hemos hecho más que el gobierno del estado que no ha hecho nada en Ciudad Juárez. Y ellos tienen diez veces más dinero que el municipio de Juárez. La quinta razón es que a Juárez se le respeta. Necesitamos que todo mundo vaya a votar. En la cuarta transformación lo único que necesitamos es nuestra credencial de elector. Por eso, amigas y amigos, esas son las cinco razones. Vamos a ir todos y todas a votar. Vamos a llevar a todas y a todos a votar. Vamos a hacer una victoria contundente para tener mayoría en el Congreso del Estado por las razones que les digo y para decirle desde un gobierno estatal palista que a Juárez se le respeta.